Primero la solidaridad con los periodistas agredidos de una manera brutal y de una manera realmente inesperada para la vida democrática que vivimos los argentinos. Así que en primer término toda nuestra solidaridad y además de nuestra solidaridad, el repudio, vivimos en un país que debe consolidar su sistema democrático. Mucho hemos pagado a los argentinos y perdido a los argentinos, no solamente en dolores, en exilios, en prisiones ilegales, sino también con muertes y desapariciones para que hoy siga en Argentina la intolerancia. La intolerancia a la voz, a la expresión, a la opinión divergente. Nosotros consideramos que son actos de intolerancia que avergüenzan al país y que quienes lo han generado deberían sentirse avergonzados y merecen el repudio general de todos los sectores del país. Si encima tenemos inoperancia u omisión de las fuerzas de seguridad, la situación se nos agrava más todavía. La obligación de las fuerzas de seguridad y policiales siempre es preservar la integridad de todos, la vida, la integridad física, los bienes de los habitantes. Y si están siendo objeto de una agresión injustificable, realmente la obligación de actuar es tan obvia que no requiere ninguna explicación. De manera que habrá que estudiar también las responsabilidades, si existieron, de los que omitieron cumplir con su deber de defender a las personas que eran objeto de una agresión. Muestras de intolerancia inadmisibles en una sociedad democrática como la nuestra. Gente que estaba cumpliendo con su deber, con su trabajo, bueno, justamente en esta inminencia de la conmemoración del Día del Periodista, bueno, nos obliga más a la reflexión. A veces me asombra que parte de sectores que, bueno, acusan a otros de autoritarios, y, bueno, tan pronto ven algún representante, quizá de algún medio que no les satisface, la reacción es la agresión física, realmente inaceptable. Así que, bueno, aprovecho para dar toda mi solidaridad a los atacados, a los que fueron víctimas de esta agresión, pero en general a todos los periodistas que cumplen con su misión. Y, bueno, una exhortación, yo creo, a todos a que reflexionemos sobre qué sociedad queremos. Si queremos una democracia consolidada, la tolerancia por el otro, el respeto por el otro es esencial.